La verdad que es una realidad triste y preocupante, pero es la que tenemos. Poco personal para una atención que es muy importante, una zona de la ciudad que es grandísima, mucho más grande que todas las otras, con mayor afluencia de la población y sobre todo de la población pediátrica. Y bueno, lamentablemente contamos con pocos profesionales. También, ¿cuántos profesionales tienen hoy en el Iturraspe y cuántos deberían tener para, bueno, brindar una atención que no sobrecargue a los profesionales? Mirá, nosotros sacamos la cuenta hace mucho tiempo, tenemos 17 profesionales con una de las médicas que está embarazada, que estará un mes más, como mucho, después ya entra en la última etapa de embarazo, así que sale, así que nos van a quedar 16. La guardia tiene que estar constituida por 28 profesionales para que sean 4 por día. ¿Cuántos pacientes tienen que atender? Me imagino que muchos más de lo que deberían atender los médicos. Exacto, o sea, un profesional según la Organización Mundial de la Salud tiene que atender 50 pacientes por día para que la atención sea de calidad, la que corresponda, no una atención rápida y desmereciendo lo que le pase al paciente, para que se pueda dar el tiempo que corresponde y atender una atención de calidad. Ahora que es bajo todavía, porque vino este calorcito prolongado, son 150 pacientes más o menos diarios. Me imagino que preocupados porque están empezando a bajar las temperaturas y los problemas respiratorios, que son los más frecuentes en los niños, van a comenzar a aparecer. Sí, comienzan por la baja temperatura, porque ya comenzaron las clases, los chicos ya empiezan a enfermarse, cada uno lo ve a sí mismo en su consultorio, las consultas se van a duplicar en escasas semanas. ¿Hoy están con ocupación casi total aquí en el restaurante? Sí, sí, se trabaja con un 90% de ocupación. ¿Qué va a pasar? Te repito prácticamente la pregunta anterior que te hice. ¿Qué va a pasar ahora que se supone va a haber más demanda aquí en el hospital? No sabemos, no sabemos, estamos preocupados. Tendremos chicos en los pasillos con necesidad de oxígeno y veremos qué malabar podemos hacer en el momento. ¿Qué pasa con la falta de pediatras que hay? ¿Tiene que ver también con las condiciones laborales que se ofrecen? Tiene que ver estrictamente con eso, no es por otra cosa. O sea, pediatras hay, para dentro de dos o tres años va a haber falta porque no han elegido la especialidad, pero hoy pediatras hay. Pero la condición laboral que se ofrece es en negro, entonces no lo quieren aceptar.